así que por romo malo contiene perros muertos las bebidas adulteradas han provocado en el país al menos 130 muertos en lo que va del año no sólo contienen no sólo contienen metanol sino que con quienes elaboran la mezcla con cadáveres o sea ya elaboran la mezcla con cadáveres de animales que fermentan más que fermentan más rápido así así lo reveló el ministro de industria y comercio mi pymets víctor y todo visión o ya porque no hito visión o quien calificó como una locura lo que está pasando con esta acción delincuencial a la que las autoridades están haciendo frente con cierre de negocios y de montes de destilerios de destilerios eso es lo que está eso es lo que está pasando con los romo malo y todo visión no cerrando negocios señores yo no sé si es que yo estoy equivocado pero a mí esto de repente como dejamos como que me hace imaginar otra cosa que tiene que haber una tramoña con eso de romo porque porque ha existido toda la vida y no se han muerto tantas personas entonces ahora como que vienen como a querer como empañar algo raro algo raro que hay que chequear con eso del romo porque siempre en este país se ha usado eso facilificación de romo y la gente no se moría no estoy apoyando eso que sepa sino que tienen que dar la investigación a ver qué es lo que está pasando eso está muy extraño que se romó para los locos no se morían ya no se puede ver mamá juana no se puede pedir trago se están haciendo famosas y ahorita ahorita sale una marca nueva de cerveza tú entiendes ahora qué es lo que está vendiendo la cerveza pero en este rito que yo pienso la cerveza y cerveza y cerveza la gente con el miedo de romo pero tú podías traer para de la tica a tus compañeros pues bien seguimos con el tema y es que eso como que no tiene ni pie ni cabeza por dónde usted tiene que empezar a hacer todos los colmados cuántos colmados hay registrados la deje ir vamos a ver que pagan impuestos cuáles son esos damos una lista y armar un equipo y ir colmado por colmado con una persona como yo dije aquí la vez con un equipo especializado que pruebe un romo a la sala dame ese romo y lo pruebe porque así que vamos a salir de duda no es el que es operativo fantasma en una cadena de salud pública tiene que ser una estrategia formado por colmado a ver que lo que se va a ver que lo que se va a hacer con esto porque de repente los romos están matando la gente revisar la misma fábrica la etiqueta recientemente yo vi que la fábrica de rom barcelo publicó o sea un código que tiene detrás la tapa que tiene como una orilla roja que están siendo como mamí o sea todos esos puntos clave aclararlo y revisar porque esa gente no como tiene romo viejísimo ahí que nadie lo ve y lo cogen también por igual que puede ser eso también que estén vencidos claro a veces en cuando con natalía ya pero muerto porque hay que decir título pero muerto que le están poniendo piquet con qué contenido trae perro muerto que te puede para que fermente más rápido para que fermente más rápido la va un perro en eso en el fofo o sea yo le echan el perro buenas hello si adelante a un minibú doña a los hieles qué edificio repita repita por favor ocho son ustedes preguntar lo que de caribe tour ok va para allá no le gustó eso como está a los que ha dado este pueblo es uno hablando un tema en serio y viene esta gente ahora hay si aquí se pudiera uno hablar y que es migración el otro día hay un tigre regado como que uno tiene el número de abiladas póngase en su puesto que pasó ahí de esta con ese corre tigre que usted tiene la casa y poniendo 8 8 justamente la pegate queda 8 8 que eran 8 8 en nuestros increíbles vamos a poner con la idea aquí para que esté con su llamadera ya salva vamos